Siempre me alucina pa' que todo el mundo la vea Que ella es la más bonita de todas sus amigas, ella, ella Modelito de par de video Siempre está pendiente al pichureo Y sin dinero no le puede ganar Lo vuelve loco con su a-a-a-a Mira qué bonita ella se ve Lo vuelve loco con su a-a-a-a Mira qué bonita ella se ve Lo vuelve loco con su pique, amante al pique Quince mil entretas y nalgas que alguien me explique Escribiente chanteo pa' que se lo dedique Yo probé pegajoso, tiene estilo, tiene chicle Y no tienes dinero, con ella no va a pelearlo En videos de YouTube, ella tiene un catálogo Su billete digital y el de su amiga correo análogo Cuando suelte el corito en la disco, dale, mátalo Porque tú, tú, estás crecida Desde que te hiciste en las ciencias a todas morrías Porque tú, 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 estás crecida Desde que te hiciste en las ciencias a todas morrías Lo vuelve loco con su a-a-a-a-a-a-a-a Mira quizá bailando, disimulando Siempre me enchequea para ver en qué ando Beba tranquila, la vas a pasar bien Y en mi cama te esperan los billetes de cien Y da lo que usted quiera A su manera, tu tarjeta favorita la llevo en mi cartera Compre lo que quiera y dime Si yo te doy lo que tú me pides Me gusta el faranduleo y no hay quien la para Siempre con sus amigas los week-ends en brava Está como colarse para encarar al VIP Porque a ella le dijeron que me dieron por ahí Sentir un selfie conmigo pa' subirlo al Instagram Y se quedó pendiente pa' ver cuántos likes me dan Como la tengo leía, ella se reía Porque sabe que después de aquí ella es mi La lleve de choppy, la vestí de diamante La que la mire seguro le ve envidiar Tiene corte de calle pero luce elegante Esa es mi nena que le gusta fichurian La lleve de choppy, la vestí de diamante La que la mire seguro le ve envidiar Tiene corte de calle pero luce elegante Esa es mi nena que le gusta fichurian Lo vuelve loco con su ar Mira que bonito le hace Tú sabes, otro de los cotizados para vestir a ti gringo Marruco, el nene Los menores, los lobos ¿Qué pasó, pa? ¿Qué me gusta? La cena, tú sabes cuánto rica Ay, el químico Y jumbo que produce todo Sago al piano Y recibí La altura y ¡Vamos allá! He ya, el químico ¡Gracias! ¡Vamos allá!